Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Alianza Lima es de primera, sí, tal como lo escuchan. Alianza regresa a la máxima división luego que este miércoles se conociera el famoso fallo del TAS favoreciendo a la institución blanquiazul tras declarar procedente el reclamo que presentaron sobre Carlos Stein y la Federación Peruana por Incumplimiento de Pagos en el elenco chiclayano. El Tribunal Arbitral del Deporte ya dio su fallo, Alianza Lima volverá a primera división y Carlos Stein descenderá a segunda, aunque en el elenco chiclayano mantienen una postura firme. Mediante este comunicado dieron sus argumentos tras conocerse el veredicto del TAS, puntualizando que este laudo no puede materialmente ejecutarse desafiando al fallo del máximo tribunal deportivo, pues detalla que se encuentra en una temporada totalmente diferente. Este miércoles, Alianza Lima recibió una buena noticia. El Tribunal Arbitral del Deporte falló a favor del conjunto victoriano para que permanezca en la primera división del fútbol profesional. La decisión del TAS, que favoreció a los grones sobre la controversia entre los victorianos y la Federación Peruana de Fútbol con Carlos Stein, fue informada por los medios internacionales de la siguiente manera. Se borra una mancha del currículum de Mario Salas, indicó el portal chileno como en cancha. Alianza Lima consumó su salvación por secretaría, tituló TNT Sports. Por su parte, AS puso, el TAS falló a favor de Alianza Lima, que vuelve a primera. Alianza Lima jugará en primera división, el TAS falló a su favor, señaló al aire libre de Chile. Alianza Lima se queda en primera, el TAS falló a su favor y jugará la Liga 1 2021, publicó ESPN en su portal web. Ahora sí, tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte, que otorga el regreso de Alianza Lima al fútbol profesional, volvió también el deseo de Jefferson Farfán por vestir la casaquilla blanquiazul. Como se recuerda, desde que la foquita salió del locomotivo de Moscú, en Matute, le pusieron la puntería. El jugador y la directiva íntima confirmaron en su respectivo momento que hubo un acercamiento para lograr un acuerdo. Sin embargo, luego que Sport Juan Cayo sentenciara en el campo el descenso de los blanquiazules, la llegada de Farfán se enfrió. Ahora, el panorama es distinto. Tras el fallo del TAS, se pudo conocer de fuente allegada a Jefferson Farfán, que las conversaciones se van a retomar para lograr el fichaje del futbolista de 36 años al equipo que lo vio debutar como profesional. El técnico argentino de la selección mexicana, Gerardo Martino, hizo oficial la lista de convocados para los partidos que la tricolor sostendrá frente a Gales y Costa Rica por la próxima fecha FIFA. El Tata decidió no llamar al delantero mexicano-peruano del Puebla, Santiago Ormeño. Las razones de su no convocatoria fueron explicadas así por el estratega. Lo que también nosotros hacemos es observar a los futbolistas en su totalidad, no solamente en una faceta de juego. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No nos vamos detrás de una convocatoria, a lo mejor de un futbolista. Es importante que haga 5 o 6 goles, que lleve 5 o 6 goles en un torneo. Bueno, también hay una participación en el juego que tiene que ser analizada. Y no solamente un futbolista está en una buena o en una mala temporada, si hablamos de un delantero centro, porque haya hecho 5 o 6 goles. Si un delantero haga esa cantidad de goles en un campeonato de la fase regular de 17 fechas, es hasta ciertamente normal. Nosotros lo que tenemos que observar también es cómo el futbolista se integra en el circuito de juego, ver si es solamente un finalizador o participa de la elaboración. Bueno, diferentes cuestiones que hacen a un número 9, y que, por supuesto, nosotros tenemos la obligación de seguir. ¡Gracias!